Hola a todos, bienvenidos al canal, hoy vamos a jugar a The Witchers, vamos allá La ciénaga ha hecho que se venga abajo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La sefirot y el obelisco unidos. Los viejos hachizos aún funcionan. ¡Suscríbete! 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 Me encanta. ¡Suscríbete! 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 La sefirot y el obelisco vienen. Los viejos hachichos aún cumplieron. ¡Qué chaparón más bonito! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No tienes ganas de averiguar la verdad? Prefiero centrarme en mi trabajo. ¿Traigo el libro de la torre? Sí. Kalkstein, no se puede adelantar. Estoy en ello. ¿No tienes ganas de averiguar la verdad? Prefiero centrarme en mi trabajo. ¿Traigo el libro de la torre? Sí. Kalkstein, no se puede adelantar. Estoy en ello. Kalkstein, no se puede adelantar. ¿No tienes ganas de averiguar la verdad? Prefiero centrarme en mi trabajo. ¿Traigo el libro de la torre? Sí. Kalkstein, no se puede adelantar. Estoy en ello. ¡Suscríbete al canal! No se puede adelantar. No se puede adelantar. No se puede adelantar. No se puede adelantar. Más de lo que crees. Solo una pregunta. ¿Cómo se te ocurrió hacerte pasar por Raymond? Qué inteligente. Para ser tú. Se estaba acercando demasiado y tú confiabas en él. Habría sido estúpido no aprovecharme de la situación. ¿Y te olvidaste de que eso te pondría frente a un brujo? Sería tonto no aprovecharme de la situación. Basta de charla. Haz el favor de llevarme a donde hayas escondido lo que robaste y se encaer morgen. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Muy bien, dos pájaros de un tiro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dale al like, compártelo, ¡suscríbete! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hasta la próxima!